Música Muy bien, vayan a su Biblia por favor, antes de que se sienten Segunda de Pedro, Capítulo 3 Segunda de Pedro, Capítulo 3 Versículo 10, vamos a leerlo en la Reina Valera Segunda de Pedro, Capítulo 3, Versículo 10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche En el cual los cielos pasarán con gran destruendo Y los elementos ardiendo serán desechos Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas Mira el versículo 11 Puesto que todas estas cosas han de ser desechas Es decir, todo lo que hay en la tierra ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y sáltate del versículo 14 Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas Procurad con diligencia ser hallados por él Sin mancha e irrepensibles en paz Eso es lo que Dios quiere Dile a tu vecino, me parece que Dios te quiere hablar hoy Y siéntense por favor Y acompáñenme en una oración ahí sentaditos Padre, gracias Recibimos esta noche tu palabra Señor Y sabemos que tú vas a convertir esta palabra en un rema para nosotros En algo que viene del cielo para cada uno de nosotros Estamos preparados con nuestros oídos atentos Nuestro corazón como tierra fértil Para que esa palabra pueda caer en esa tierra Señor Y germinar, dar el fruto que tú estás esperando Háblanos Dios Háblanos de acuerdo a nuestra propia necesidad Y como siempre te pido, apártame a mí Que sea tu Espíritu Santo hablándonos a todos Amén, amén y amén Te pregunté cómo te fue este año Porque es el último domingo en la iglesia Aunque faltan todavía unos cuatro días más Para el año nuevo Sin embargo es cuando comenzamos a meditar Cómo nos fue en el año pasado Qué fueron las cosas que no repetiríamos Qué cosas no quisiéramos que se repitieran en el próximo año Y que tenemos que dejar allá Si está de nuestra parte hacerlo Pero hoy también yo quiero que recordemos De acuerdo a este pasaje que acabamos de leer Que hay cosas que Dios está esperando en nuestras vidas Que tienen que permanecer Hay cosas que se nos olvida que somos cristianos Que somos hijos de Dios, hijas de Dios Y estamos dejando de hacer algunas cosas Que Dios quiere que sigamos haciendo Son cosas que son naturales, normales Que son tan del día, del diario vivir Que ya no le hacemos mucho caso Pero yo quiero hablarte De que nosotros como cristianos Tenemos que ser modelos en todas las áreas Sabes, probablemente cuando salgas de aquí Te vas a reunir con otras personas Que no estuvieron esta noche aquí Tal vez te vas a reunir con familia Mañana cuando te levantes vas a ir a un trabajo O a tu negocio O vas a tener otro tipo de relaciones Con personas que no hacen lo que tú haces Que no tienen la salvación que tú tienes Pero que necesitan ver tu modelo Tienen que ver por qué eres tan diferente Por qué tú te portas diferente Por qué no te afectan tantas cosas Como le afectan a la gente por lo común Y es porque nosotros tenemos la salvación Nosotros tenemos la salvación Y nuestra perspectiva de esta vida De este mundo es diferente A como lo ven todos los demás Por eso es que estamos tranquilos muchas veces Cuando todo el mundo está corriendo Nosotros vemos los noticieros Y hemos visto tragedias terribles En todo Sudamérica Terribles tragedias, ¿no? Tragedias de inundaciones Hay terremotos por todas partes Eso es real en estos dos últimos días Tú sabes lo que está pasando En la costa sur de este país Inundaciones, tornados, increíble Lugares en donde tiene que estar nevado Con tres o cuatro pies Están en camisa, con calor Porque la gente le llama El fenómeno del niño Nosotros le llamamos la voluntad de Dios Si están aquí Y esto que estamos viendo nosotros A través de los noticieros Sentados a veces con un café en la mano No nos afecta porque no lo estamos viviendo Pero de todas maneras Está sucediendo a nuestro alrededor Ahora, ¿qué es lo que la gente espera De ti y de mí como cristianos? ¿Qué es lo que la gente quiere ver en nosotros? De eso quiero hablarte hoy Porque tenemos que ser creyentes ejemplares Cuando decimos ejemplares Somos modelos El ejemplo para otras personas Entonces, por ejemplo Tenemos que ser creyentes ejemplares En vivir sanamente Dile a tu vecino Necesitas vivir sanamente Mira Hay un paseo en la Biblia En Corintios que dice O ignoráis Mira lo que dice O ignoráis En otras palabras dice Ustedes son ignorantes Tan ignorantes son ustedes Que no se han dado cuenta De que ustedes son Templo del Espíritu Santo Así lo escribe En Corintios El apóstol Pablo El apóstol Pablo pone ahí Como un llamado de atención Como casi un regaño Cuando nos damos cuenta Que en el momento En que nosotros recibimos a Cristo Algo vino a vivir a nosotros Algo vino a morar en nosotros Que es el Espíritu Santo de Dios Y en el momento que le dijimos Que sea Jesucristo Dejamos de ser Las personas que éramos Somos nuevas criaturas Así lo llama la Biblia Y entonces Pablo Como una especie De recordatorio Como una especie De medio regaño Te dice ¿Por qué se siguen portando Como se portan? ¿Ustedes ignoran Que son templos Del Espíritu Santo? ¿Y por qué No se han dado cuenta Que ya no pueden ir A cualquier lugar Porque donde vayan Vayan a llevarse Al Espíritu Santo también? Así que Muchas lugares En donde íbamos antes Ya no podemos ir Porque el Espíritu de Dios Está en nosotros Entonces esta ignorancia No nos exime De disciplina Si no nos cuidamos ¿Por qué no cuidamos Este cuerpo? Porque es nuestro cuerpo Pero como la Biblia dice Que no es tu cuerpo No es tu cuerpo Y no es mi cuerpo Sino el cuerpo Del Espíritu Santo Porque nosotros Todos los que estamos aquí Somos espíritu Todos los que estamos aquí Somos espíritu Que andamos en un cuerpo Me parece que no entendiste eso Todos los que estamos aquí Somos espíritus Dije espíritu No fantasmas Somos espíritus Y andamos en un cuerpo Al espíritu Que es lo que va a pasar Cuando pasemos al otro lado Cuando nos vayamos De esta vida Dice la Biblia Que el cuerpo Va a la tierra Te guste o no te guste Te van a comer los gusanos Que feo Y Dios luego dice Y el espíritu Regresa a quien lo dio Regresa a Dios Entonces En otras palabras Nosotros estamos Deprestados Aquí en esta tierra Y Dios te regaló Un cuerpo Para que andes El espíritu El espíritu es eterno El espíritu va a vivir Eternamente Eternamente se dice Muy rápido Pero son millones De 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 años No tiene fin El espíritu va a vivir Para siempre Eternamente En el cielo O en el infierno Dile a tu vecino Tú escoges Tú escoges Dile tú escoges Entonces Dios quiere Que vivamos Irreprensiblemente Porque eso que leímos Allí Lo llama de otra manera En nueva versión Internacional Dice Con una conducta Intachable En otras palabras Que nadie Nos señale nada Cuando usamos Nuestro cuerpo Ahora ¿Por qué lo descuidamos? Porque seguimos pensando Que es nuestro cuerpo Entonces Como Gracias a Dios Está de moda Hablar en las iglesias De cuidar el cuerpo Gracias a Dios Ahora hay libros Escritos por Famosos predicadores Que nos enseñan A tener salud A cuidar nuestro cuerpo Porque que ricos Son los tamales En esta época Y que rico ¿Qué más? El pozole Y el menudo ¿No es cierto que es rico? Pero ¿Cuánto te trae A tu cuerpo eso? Yo sé De lo que te estoy hablando El problema Es que cuando te empiezas A cuidar La gente dice Que estás enfermo ¿Sí o no? Estás muy flaco Debes estar enfermo Así me dicen a mí ¿Sí? ¿Sabes qué? A mí me cayó el 20 Hace como dos meses Que hay que cuidarse Hay que cuidarse No para que te vea bonito Yo sé que así me veo Pero digo Hay que cuidarse Hay que cuidarse Porque este es templo Del Espíritu Santo Hay que cuidarse Porque ese cuerpecito Que está ahí Toca a tu vecino Tócalo Eso que estás tocando ahí Es templo Del Espíritu Santo Increíble ¿No? ¿Tú te imaginas? Dios Así como en esta época Lo celebramos Que se humanó Se hizo humano Y nació en un pesebre El Espíritu Santo A nuestra edad Se mete en nosotros Pero para que cuidemos este cuerpo Porque algunos No van a vivir Todo lo que deben vivir Porque no cuidan su cuerpo No cuidan el templo Así que tú y yo Mis amados Necesitamos cuidar Lo que entra por esta boquita Pastor Solo en Navidad Bueno ese es tu problema Solo en Navidad La cuestión es que A lo mejor te salta algo Que no debe saltarte En Navidad también Tienes que cuidar Vivir sanamente Tienes que descansar Tienes que tener hábitos No hay overhaul aquí Si te cae una enfermedad Te cayó Así que no puedes ir al mecánico Cuida tu cuerpo Dile a tu vecino Tienes que ser intachable En tu cuerpo Cuerpo es templo Del Espíritu Santo La obesidad acorta la vida Mira Yo fui con un médico Nutricionista No fui a que me dieran Con hojitas así Con ramitas Me costó Porque me dijeron Cual era mi peso ideal Y mi peso ideal Eran 32 libras menos Si Y sabes que paso En menos de un mes La bajé Porque yo dije Si un impío Porque El que me vio Un impío Si un impío Me está diciendo Que cuide eso Es quien no sabe Que yo soy templo Del Espíritu Santo Cuanto más yo Que lo sé Tengo que cuidar El templo Cuanto más Ustedes que lo saben Entonces dejemos Dejemos de meter Cositas ahí al cuerpo No estoy hablando De las comidas Eso es tu problema Estoy hablando De muchas sustancias Más que nosotros metemos Emociones que le metemos Al cuerpo también Depresiones Desánimos Porque todo lo que nos rodea Que es negativo al cuerpo Te va a hacer daño Y el cuerpo es Templo del Espíritu Santo Dile a tu vecino Tú eres templo del Espíritu Santo Pero también Como creyentes Intachables Intachables Y ejemplares Tenemos que tener Una vida familiar Normal No solamente cuidar esto Porque estamos hablando De este pasaje Segunda de Pedro 3, 10, 11 y 14 Que nos está diciendo El Señor Que todo va a ser destruido Y que tenemos que cuidar mucho Mientras vivamos aquí Y antes de que también Nuestro cuerpo sea destruido Ahí en la tierrita O espero que no te vayan a quemar Pero ahí en la tierra Tenemos que cuidar este templo Y tenemos que cuidar Otras cosas que Dios nos dio La familia es algo Que Dios nos ha dado El problema es que estamos Tan ocupados Que no cuidamos la familia Yo admiro mucho Las familias que se reúnen Se reúnen por lo menos Una vez al año Y vienen de todas partes Y se reúnen Yo admiro eso A mi me gusta Porque yo recuerdo Cuando estaba pequeño Que la que quedaba Como cabeza de la familia Del apellido de la familia Era mi abuela Y todos venían De todas partes Y se reunían Alrededor de ella Era una buena costumbre Es una buena costumbre nuestra Y que tenemos que cuidar El problema es que hoy día Estamos tan ocupados Que la familia Tiene robadores De tiempo Hay muchas cosas Que le roban El tiempo A la familia Pregúntate ¿Qué es lo que te roba Tener tiempo Con la familia? Puede ser el trabajo El trabajo es digno Y el trabajo es bueno Hay que trabajar Para comer Pero cuanto trabajamos Que descuidamos La familia también Yo te aseguro Como me ha tocado A mi en consejería A veces con muchachos O jóvenes Que me dicen Mire pastor Es que yo preferiría En lugar de lo que me dio Mi papá Que me diera una hora De su tiempo Yo preferiría Que me dedicara Más tiempo En lugar de estarme Regañando Con todo lo que él Trabaja Para poderme dar La ropa O darme Los estudios Preferiría Que estuviera Más tiempo conmigo Porque el problema Es que tenemos Robadores del tiempo Para la familia Puede ser Que te guste El deporte Y te roba Tiempo con tu familia No es que sea malo El deporte Pero cuantas veces Tu familia Sufre Porque tú Le vas a dedicar Más tiempo Al deporte Cuanto tiempo Le estás dedicando A cosas Que debes Dedicárselo A tu familia Cuantos De ustedes Que están aquí O conoces tú Alguien Que los hijos Crecieron ya Ya están grandes Hace un ratito Estaban pequeñitos Y podías verlos Jugar por ahí Pero ya están grandes Ya no puedes Recuperar el tiempo Ya no puedes Darles tiempo Porque ya están grandes Es más Te van a reclamar Si te acercas A ellos Para hacer algo Te van a decir ¿Por qué no lo hiciste Cuando estaba joven? ¿Por qué no lo hiciste Cuando estaba niño? Porque hay robadores Del tiempo Y Dios nos ha dado Para administrar Una vida familiar Entonces cuando te hablo De vida familiar Lo primero Obviamente Dios Y sus cosas Pero Nos ha regalado Una familia No es bueno Que el hombre Y la mujer Estén solos Los une Y luego le da La bendición De participar En la creación De una familia Dios es familiar A Dios le gustan Las familias Si no No hubiera creado La familia Entonces si sabemos Que Dios nos da Una familia ¿Por qué no La administramos bien? Yo no he visto Hasta ahora Y mira que he visto Muchos que se están muriendo En las camas ahí Que se están muriendo Nunca hasta hoy He escuchado a nadie Que se están muriendo Decirme Ay como hubiera querido Tener más tiempo Para mi trabajo Como hubiera querido Tener más tiempo Para mi negocio Como hubiera querido Tener más tiempo Para ir a ver A los Charlie Bueno si van Como hubiera querido No dicen eso Yo nunca he escuchado A nadie Que está muriendo Decir eso Todos dicen Como me hubiera gustado Tener más tiempo Para mi esposa O para mi esposo O para mis hijos O para mis padres Pero ya no hay remedio Eso no se puede recuperar Cuando tú no le dedicas Tiempo a tu familia Van a crecer Tus hijos Van a irse De la casa Y viene lo que se denomina Socialmente El síndrome Del nido vacío Que significa El síndrome Del nido vacío Es cuando los hijos Se van de la casa Y queda la pareja sola Que hiciste Con tu pareja Durante los años Que tú creíste Que todo era Dedicarle tiempo A tus hijos Y no le dedicaste Tiempo a tu pareja Que vas a hacer Con esos años De soledad Ahora que están Solos en casa No tienen ni siquiera Que conversar Nunca se dedicaron Tiempo Eso es parte De la familia Entonces todavía Están a tiempo Muchos Dedicarle tiempo A tu pareja Para cuando los hijos Se vayan Porque ninguna pareja Escúchame bien Porque eso es una Maldición del diablo Ninguna pareja Está unida A su pareja Por causa De los hijos Ninguna Los hijos Vinieron después Los hijos Son un préstamo Cuídalos Amalos A los buenos ciudadanos Pero se van a ir Así como te fuiste Tú ¿Qué hiciste Con tu pareja? Van a poder vivir Muchos años juntos Van a ser ancianos Tomados de la mano ¿Sabes que hoy día Llama la atención eso? Hace unos días Estamos caminando Y le dije a Norma Mira Y ella no sabía Donde mirar Era una pareja De ancianitos Pero ancianitos 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 Dí conmigo Ancianitos Ancianitos Bien viejitos Tomados de la mano Yo digo Esos tuvieron que ser felices Desde chiquitos ¿Verdad? Desde jovencitos Pero eso Está fuera de moda Ya no Ha sido un restaurante ¿Has visto las parejas mayores? Una sentada aquí La otra sentada acá Como no tienen nada que hablar Se aprenden el menú de memoria ¿Te has fijado? Horas y horas Viendo el menú Porque no tienen nada que hablar Pero que bendición Es cuando puedes tomar De la mano a tu pareja Mientras esperan Que le sirvan O que no terminan De platicar Hay esposas Que hablan bastante Y hay esposos Buenos escuchadores Entonces Dios quiere Que antes de que venga Toda esta destrucción Nosotros seamos ejemplo También en la vida familiar Por favor Da tiempo a tu familia Dale tiempo a tu familia Voy a decir algo Que no tiene que ser así Pero ojalá Que por lo menos Por lo menos Mínimo Tengas tres noches Con tu familia A la semana Ni uno dijo amén Pastor Pero es la telenovela El deporte Las noticias El periódico Cuatro noches A la semana Bueno tres Están mirando raro Lo primero es Dios Y sus cosas Pero luego Nos regaló la familia Pero también No solamente Vivir sanamente Tener una vida familiar Sino cuidar De los asuntos financieros Te acuerdas que te estoy hablando De que tenemos que ser Creyentes cristianos Ejemplares De que la gente Cuando nos ve Que somos hijos E hijas de Dios Dice Mira yo veo Como se cuida Seguro que es que sabe Que es templo El Espíritu Santo Mira Es increíble Ese hombre Y esa mujer Como son Con su familia Yo veo hijos Como se entregan A sus padres Veo una familia Muy unida Eso es lo que Está esperando la gente Ver de nosotros Porque somos ejemplo Para ellos Pero también En los asuntos financieros Yo sé que nosotros Planificamos muchas cosas Y nos metemos en deudas Meterse en deudas Es no tener fe Y lo voy a repetir Para que alguien dígame Meterse en deudas Es no tener fe Bueno ¿Por qué razón? Porque es más rápido Conseguir un préstamo O meter una tarjeta Es más fácil A esperar en Dios ¿Y por qué Dios Te puede regalar una camisa Pero no te puede regalar Un carro? ¿Por qué Dios Te puede regalar Un par de zapatos Pero no te puede regalar Una casa? Porque es fe Es pura fe Pero no tenemos fe Queremos las cosas Más rápido De lo que Dios Dice que te la quiere dar Le has pedido a Dios Las cosas En donde estás endeudado Que espero que nadie Tenga deudas aquí Empezar bien el año Siempre decimos El eslogan ¿no? Terminar bien Para empezar bien De todas maneras Voy a hablar Como que nadie Tiene deudas Y voy a declarar Que las deudas Se van a ir Después de que las pagues Ah, qué bueno ¿no? ¿Te das cuenta Cómo somos? Señor, hazme un milagro Que desaparezcan las deudas ¿Y qué te va a decir Dios? Págalas Pues qué otra cosa Si Dios nos metió En el problema Nos metimos nosotros Tengo que confesarte Que yo viví con deudas Muchísimos años Entonces yo sé De lo que te estoy hablando Yo era los que me escondía De los cobradores Y hacía que la familia Dijera mentiras Porque cuando tocaban El timbre Diles que no estoy ¿Sí o no? Y por teléfono ¿Quién es? El banco tal Yo sé que ustedes no Eso era yo Porque ese es el problema Como no hay capacidad De pagar Nos metemos en deudas Y no tenemos Cómo pagar Entonces no le pidamos A Dios que pague Por nosotros Tenemos que ser Buenos mayordomos Y buenos administradores Son dos cosas diferentes Ser buenos mayordomos Y buenos administradores Son dos cosas diferentes Buenos mayordomos Es lo que Dios nos da En nuestras manos Pero es de Él Entonces somos mayordomos Cuidamos lo de Dios Y administradores Es lo que nosotros creemos Que es de nosotros Entonces lo administramos Por eso es un desastre todo Porque todo proviene de Dios Y cuando todo proviene de Dios Nos volvemos mayordomos Cuidadores De lo que Dios pone En nuestras manos Y como Él es el dueño Lo cuidamos más Pero cuando nosotros Pensamos que es de nosotros No es cierto que somos Bien descuidados Te acuerdas Cuando querías un carro No sé si lo pediste a Dios Pero un día lo tuviste Y no es cierto Que estabas muy emocionado Y si era Si era nuevo Más Porque hasta huelen a nuevo Si o no Pero que no llueva Porque si llueve No dejas que nadie se suba Porque te lo van a ensuciar Si o no Dejaste de ser mayordomo Porque crees que es tu carro ¿Por qué me miran así? El problema es que Llega un momento En que ya el carro Se volvió viejo Ya ni piensas en él Cuando lo compraste Te asomabas toda la noche A la ventana A ver si no se lo habían llevado Si o no Te asomabas ahí Ahí está todavía Y te ibas a dormir Y te volvías a levantar Y oías ruidos por todas partes Hasta que te volviste dueño De él Y entonces Salías rapidito De la iglesia Para que nadie te pidiera Right Yo sé que aquí no pasa Eso es en otros lados Entonces necesitamos Cuidar las deudas Necesitamos saber Que si te metes en deuda No lo estás creyendo a Dios Necesitas pagar Lo que debes Hazte un presupuesto Si no sabes cómo Ven conmigo Pero comienza bien el año Estamos diciendo Que nos sacudamos Del 2015 Todo ese montón de cosas Tan feas Y una de ellas Son las deudas Los problemas económicos Los problemas económicos Han venido Porque no has podido Administrar Lo que Dios puso En tus manos Y como es muy sencillo Gastar más De lo que ganamos Por eso es que Estamos endeudados La Biblia dice Que todo lo que entra Se va por saco roto Por bolsa rota Y ganan bien Ganan bien Si no pregúntale A los parientes Allá en los países Nosotros somos Los primos ricos Los tíos ricos Las tías ricas Si o no Pregúntales allá Cuando tú le dices Cuánto ganas aquí No puede ser Así te dicen Los de allá Porque piensa Que somos buenos Administradores Pero volvamos Los buenos mayordomos Mejor Porque Dios quiere Que administremos Lo que Él nos da Lo que Él Está poniendo En nuestras manos Amén mis amados Pero también El Señor quiere Que seamos ejemplo No solamente En vivir sanamente En tener una buena vida Familiar En los asuntos financieros Tenerlos en orden Sino también Cuidar nuestro hogar Como que si fuera Un jardín Aquí hay gente Que sabe de jardín Sabe cómo cuidar Los jardines Pues Dios quiere Que cuidemos así Nuestro jardín La Biblia lo llama La viña El viñedo Y algunos Se toman La parte Que no le corresponde En ese versículo bíblico Cuando dice Y la viña Que era mía No cuide Porque a veces Estamos más pendientes De cuidarlo De los demás Pero no cuidamos Lo nuestro Por eso que le decimos A los hijos ¿Por qué no te pareces A tu primo? ¿Por qué no eres Como tu vecino? Pues como nuestros hijos Nos respetan mucho Entonces no nos dicen nada Pero podrían decir Porque yo no vivo ahí Porque esa viña Tiene otro administrador Otro cuidador Entonces miremos Nuestro hogar Como que si fuera Un jardín Y cuando hablamos De un jardín Tienes que cuidar Que no haya problemas Que no le entren plagas Que no entren plagas Que puedan dañar El jardín de tu casa Y tienes que cuidar Entonces tu matrimonio Al esposo A la esposa A tus padres Y a tus hijos Tienes que cuidarlo Como que si fueran Un jardín Y quiero decirte esto Porque a veces Esas cosas que contaminan Nuestro hogar Son personas Que llegan A tu casa Y cuando llegan A tu casa Ciertas personas ¿Qué es lo que dejan ahí? ¿O qué es lo que se llevan? Y no estoy hablando De cosas materiales A veces son emociones A veces son cosas espirituales Nosotros tenemos Una cultura muy particular Nosotros cuando llegan Las visitas No importa quien es Nosotros dejamos Que entren hasta el cuarto Y allá se sientan En la cama de nosotros ¿Si o no? Bueno ustedes no lo hacen Porque ya son más gringos Pero sucede Nuestra cultura es así Nuestra cultura es que Nada Que entren Y entran a la cocina Y abren la refrigeradora Y se meten al baño Sin pedir permiso Y de pronto Tú estás en tu cuarto Y se meten Y se sientan ahí Contigo en la cama Y tú acostado Y la visita sentada Ahí en la cama Eso es cultural Para nosotros Pero ¿Sabes qué dice Mi Biblia? Mi Biblia dice Que mi lecho Y el tuyo Tu cama y mi cama Debe ser Sin manchas Sin mancilla Y como yo no sé Quien viene a mi casa Y de donde viene Y que trae Pues en mi casa Y mi cuarto Es sagrado Mi esposa y yo Y mis hijos Porque están ahí Todavía viviendo Pero ningún extraño Aunque seamos amigos Están aquí amados Es que ustedes No ven muchas cosas Espirituales Todo lo ven natural Pastor Pero ¿Cómo va a ser posible Que no deje entrar A mi compadre? Pues tu compadre Siéntalo en la sala Que vaya a la cocina Que haga lo que quiera Pero tu cuarto Tienes que cuidarlo Porque hay cosas espirituales Que la gente trae de fuera Y contamina tu casa Dice conmigo Parece que hay problemas ¿Quién va a tu casa? Tú no puedes dejar Entrar a cualquier persona A tu casa No puede entrar Cualquier persona A tu casa La Biblia dice Que estas personas Que contaminan espiritualmente Ni siquiera Les demos la bienvenida Eso dice tu Biblia Pero nosotros Nada No importa Y después no nos explicamos Por qué hay enfermedades Por qué hay miseria Por qué hay pobreza Por qué todo nos sale mal Por qué nos quitaron la casa Por qué se arruinó Aquello en la casa Pues no sabemos Yo si te digo por qué Porque no estás cuidando Tu jardín Por eso Los que saben de jardinería Seguramente cuando están Preparando las plantas O haciendo lo que tienen que hacer ahí Y viene alguien que no sabe Ni las manos Les dejan meter Porque sabe que se lo van a dañar Yo no sé de jardinería A mí todo se me seca Pero hago el intento a veces Pero ¿sabes qué? Norma es especialista Norma ha sembrado Más de dos mil árboles En toda su vida Y todos crecen Y pone una planta Y le crece Las plantas que pone A mí Yo compro las flores Y antes de llegar a la casa Están marchitas Por eso no regalo flores Así que mi amado Necesitamos Ser creyentes Ejemplares En nuestro jardín En nuestro hogar La gente tiene que ver Que cuidamos nuestro hogar Como el mejor jardín Escoge las plantas que quieras Las flores que quieras Pero cuídalo Cuida tu hogar ¿A mí mis amados? Tienes que cuidar Quien está en tu casa también Pero estamos hablando De vivir sanamente De una vida familiar De asuntos financieros Del hogar Como tu jardín Porque queremos ser Creyentes Ejemplo Que la gente nos vea Con buen ejemplo Pero también La apariencia cuenta ¿Cuántos han oído Aquello que dice La primera impresión Es la que cuenta? ¿Lo han oído? Y no es cierto Que es cierto Si es cierto O no es cierto Es cierto Hay personas Que son buenísimas personas Pero causa Una mala impresión Y tú dices No me cae mal ¿Y por qué te cae mal? No sé Pero me cae mal Porque te causaron Una mala impresión Y a lo mejor Son personas Excelentes Entonces la primera impresión Hay que cuidarla Yo voy a decir algo Que yo sé que Va a chocarles un poco Pero Nosotros hemos descuidado Nuestra apariencia Y como somos modelos Y somos ejemplos Tenemos que cuidarla No les voy a decir Que vengan con traje Y corbata a la iglesia Porque estamos en California ¿No? Pero de todas maneras Tenemos que cuidarnos Afuera y adentro Tú tienes que No tienes que comprarte La ropa de marca O de moda Pero tienes que andar Bien presentado Porque ese es un ejemplo Es un modelo De lo que Dios Está haciendo con tu vida Yo tengo un poquito De reservas Con las modas De pantalones Todos rotos Yo tengo Tengo una reserva Sobre eso Yo sé que cuesta Más que uno Sin hoyo Pero yo cuando veo Alguien roto Por lo menos En mi memoria Y mi mente Y mis recuerdos Cuando yo veo algo roto Me acuerdo en mi país Que la gente que anda rota Es la gente más pobre Eso en mi país No en el tuyo Entonces yo digo ¿Por qué voy a gastarme Yo 300 dólares En un jean todo roto? Mejor me compro cuatro Sin hoyos Pero como está de moda Pero cuando yo veo Una persona así Lo que estoy diciendo Que miseria Que pobreza Y como nos atraemos Nos atraemos Lo que nosotros Creemos Pues te va a atraer Pobreza Y te va a atraer miseria Allá tú si quieres Andar roto A nosotros Nos costó mucho Entender Que los niños Podían andar descalzos Nos costó mucho Cuando llegamos A este país Nos costó mucho Estaba muy chiquita Nos costó mucho Entender Que los niños Pueden andar descalzos Pero como en nuestro país Andar descalzo Es pobreza Y es miseria Y yo estaba conectado Con eso Entonces no Ponga eso en los zapatos Pobrecita Porque uno Cree Lo que hace Entonces entendamos Que Dios quiere Que seamos ejemplos Con nuestra apariencia También Que parezcamos Que estamos bendecidos Que tenemos prosperidad Que tenemos un Dios Que nos suple Todas nuestras necesidades Amén mis amados Pero también El Señor quiere Que tengamos buenas Relaciones Matrimoniales Que seamos ejemplos En nuestras relaciones Matrimoniales Aquí tápense los oídos Los que están solteros Pero escúcheme ¿Por qué Dios Ha escrito en la Biblia Tantos ejemplos Sobre cuidar el matrimonio? Porque eso está En el corazón de Dios Les dije hace un rato Que Dios dice Que no es bueno Que el hombre Este solo Y de paso La mujer Entonces los une En matrimonio Pero no los une A ver cómo le sale Dios escoge Nuestra pareja Aunque no lo creamos Dios escoge Nuestra pareja A veces resulta Y a veces resulta Que no Porque a veces No dejamos que Dios Escoja Sino que escogemos Nosotros Y es cuando Nos va mal Yo digo esto Con mucho cuidado ¿No? Porque cuando estamos Casando a las parejas En la tradición Que hacemos Dice Lo que Dios Ha unido Que no lo separe El hombre ¿Te acuerdas? Los que se casan Por la iglesia Y si no Tienen que casarse Por la iglesia Los niños Se lo deben A Dios todavía Lo que ha unido Dios Que no lo separe El hombre Pero la pregunta Es Y Dios los unió Yo siempre me pregunto Eso Claro Yo los tengo ahí Y los he cuidado En la iglesia Pero cuando me toca Casar extraños Digo Y será que Dios Los unió Porque un año Después Hay meses después Cinco años después No hay nada Por eso hay que tener Mucho cuidado Cuando acusamos A los divorciados Obviamente El Señor abomina El divorcio Ya lo sabemos Nosotros no creemos En el divorcio Creemos probablemente En una separación Física necesaria Si hay mucho conflicto Pero el divorcio Ni siquiera como alternativa Pero si ya Vinieron divorciados Dice la Biblia Las cosas viejas Pasaron Y aquí todas Son hechas nuevas Y los recibimos Los aceptamos Como criaturas nuevas Pero tienes que cuidar Tu matrimonio Porque Dios Te unió Con esa pareja Si Dios Te unió Para siempre Amén 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 Unos están pensando Lo digo No lo digo El problema No es tu pareja El problema Eres tú Y esto lo hemos repetido Tantas veces Que es lo que decimos Ah que yo me casé Para ser feliz Mentira No es cierto Tu no te casaste Para ser feliz Tu te casaste Para hacer feliz A la otra persona Y cuando cambias eso Tu vida cambia Yo trato de hacer Todo lo posible Para que Norma Sea feliz Todo lo posible Yo sé que ella Hace todo lo posible Para que yo sea feliz Pero muchos años Yo quería ser feliz Y peleaba con ella Está caliente la sopa Si Está fría la sopa No O sea Pelea Peleas por todo Cuando Tú Quieres ser feliz Vas a pelear por todo En tu casa Todo te va a estorbar Todo va a estar mal Porque estás tratando De ser feliz Pero si ya haces Todo lo posible Para que tu pareja Sea feliz Amado Las cosas van a caminar mejor Porque ese es el ejemplo De los cristianos Acuérdate que Ustedes que están casados La gente Tus vecinos Tus familiares Tus amistades Están viendo tu matrimonio Como un ejemplo Ay que son cristianos Tienen que ser felices Y no se pelean nunca Porque los cristianos Nunca nos peleamos Solo se sonríen No pues si Tenemos la carnita Todavía ahí No Tenemos Algunas cosas Que nos estorman Todavía Pero es importante Para nosotros Entonces Las relaciones Matrimoniales Por eso el señor En Efesios Y ve ahí un poquito Por favor Porque necesito Que veamos Algunas cosas ahí En Efesios Capítulo 5 Que yo le llamo Le llamo El código familiar En el código familiar De Dios En Efesios Capítulo 5 Mira que interesante Lo que Dios Escribe Esto lo escribe Dios Para que no se te olvide Llegaste ahí Efesios 5 Mira lo que dice El versículo 22 5 22 Esposas Sométanse a sus propios Esposos Como al señor Porque el esposo Es cabeza De su esposa Así como Cristo Es cabeza Y salvador De la iglesia La cual es su cuerpo Enfóquense por favor Enfóquense Porque Pastor Usted no conoce A mi marido Nadie se sujete A ese hombre Me maltrata Yo creo que me odia Es que no dice Que te sujetes A él Así como es Dice Que te sujetes A él Como eres cristiana Como te sujetas A Cristo Ahora Si no te sujetas A Cristo Entonces es otra cosa ¿No? La Biblia establece Que la mujer Debe estar sujeta A su marido Y en otra versión Dice En todo No me miren feo Mujeres Por favor Yo estoy repitiendo Lo que dice La Biblia Yo sé Que hay maridos Calaveras Yo sé Que son Blue Demon Yo sé Que hay hombres Que son insoportables Yo lo sé Yo lo sé Yo los trato Son en consejería Muchos de ellos Pero sabes Pueden tener Remedio Tú cumples esa parte Y él va a cumplir La suya Mira lo que dice El versículo 22 ¿Estás ahí? No el 28 Perdón El 28 Asimismo El esposo Debe amar a su esposa Como a su propio cuerpo El que ama Ahí si hubo amén ¿Verdad? El que ama a su esposa Se ama a sí mismo Pues nadie ha odiado Jamás su propio cuerpo Al contrario Lo alimenta Y lo cuida Así como Cristo Hace con la iglesia Tú notas la relación Que hay Todo es con la iglesia La mujer se sujeta Como se sujeta a Cristo Y el hombre ama Como ama a Cristo Como Cristo ama a su iglesia Entonces cuando Esta parte espiritual Está en el hogar En el matrimonio Las cosas tienen que funcionar Ahora Por favor mujer No me diga Que ustedes son especialistas En dar bibliazos Toma Le dice al marido La Biblia dice La Biblia dice Que me ames Y el esposo Que no es tonto Y viene a la iglesia Pues ya se aprendió A la otra parte Si pero ahí dice Que te sujetes también Entonces ¿Quién fue primero? El huevo o la gallina Vamos a estar peleando Con eso Te sujetas O te amo Te amo O te sujetas Mira mi amado ¿Tú quieres que tu mujer Se sujete? Amala Mujer ¿Tú quieres que tu marido Te ame? Sujétate A cada uno Su parte A cada uno Su parte Porque entonces Ve por favor Al versículo 21 Sométanse unos a otros Por reverencia a Cristo Someteos unos a otros En el temor de Dios Sométanse los dos Entonces tenemos un papel Que cumplir Entonces como estamos hablando De que somos modelos Ejemplos Como cristianos Pues la gente Quiere ver tu matrimonio Como un modelo Parecerse a tu matrimonio Entonces la mujer Te va a mirar a ti mujer Decir Ah como se sujeta Pero se sujeta Porque tiene un marido Amante Un marido Que ama a esa mujer Por encima De todas las cosas Entonces Todo está en regla Hay sujeción Porque hay amor Hay amor Porque hay sujeción Entonces no es quien Lo hace primero Es que mi papel Es amar a esta mujer Ese es mi papel No si se sujeta o no Están aquí Y el papel de ella Es sujetarse No si la amo o no Pero como ninguno De los que estamos aquí Vivimos en otro planeta Sabemos que si yo quiero Que se sujete Y me obedezca La tengo que amar Y no voy a tener problema Si están aquí Amados Entonces Obedezcan la Biblia No le obedezcan al pastor Obedezcan la Biblia Porque luego agrega Porque estamos hablando De las relaciones En el matrimonio En la familia El trato a tu pareja Por cierto Que hay un versículo Varones Porque es para los varones Específicamente Ustedes ¿Cuántos le piden a Dios Cosas? Varones Déjame ver la mano Porque la mente no se ve ¿Cuántos hombres aquí Le piden cosas a Dios? Todos los que estamos aquí ¿Cierto? Alguna cosa le pedimos Si estás casado Varón Si estás casado Y le estás pidiendo Cosas a Dios Pero estás maltratando A tu esposa Tu Biblia Y mi Biblia dice Que tus oraciones Tienen estorbo Ay Tengo seis meses Y nada ¿Cómo estás haciendo Con tu esposa? ¿Estás siendo amable? ¿Amoroso? ¿Cortés? Algunos están diciendo Ay hubiera venido Mi marido Así que amados La Biblia es muy clara Con esto Pero luego Se desliza un poco Allí el consejo Para los padres Y para los hijos A los hijos Les dice Honren A sus padres Y a su madre Honrenlos Obedezcanlos Sean respetuosos Hoy día Hay una cultura De que los hijos Controlan la casa Eso no es bíblico No es bíblico No es bíblico No importa la edad Que tengan Eso es lo que Habla mal Desde los papás Eso es lo que Habla mal Desde los papás No de los hijos Eso es lo que Habla Es que los papás Son descuidados Con sus hijos Y les permiten Hacer todo Pero esos hijos Van a crecer En mi pueblo Le dicen Te van a trompear Papá O sea que Te van a dar Porque así crecieron Golpeándolos Papás Hablándoles mal Respondiéndoles Son mal educados Y hoy día Qué terrible Excepto nuestros jóvenes Y nuestros niños Fuera de aquí Todos son terribles Es increíble Es increíble Es que donde vas Por todas partes Aquí en la China Donde vayas Así son los niños Porque es un espíritu Es un espíritu De Malaquías 4 El último versículo Dios está haciendo Lo posible Para que vuelva El corazón De los padres A los hijos Y de los hijos A las padres Así dice El último versículo De Malaquías 4 Porque si no Traigo maldición Eso es lo que dice Imagínate Entonces ¿Qué es lo que Está haciendo Dios? Tratando de que Satanás Que sabe también Ese versículo No ponga A los padres Contra los hijos Y a los hijos Contra los padres Que tremendo ¿No? Y nosotros No nos damos cuenta Entonces nuestras casas Controlan los hijos Cuando no es bíblico Enséñales 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 No se van a morir Enséñales Tienen que honrar A su padre Y a su madre Porque cuando crezcan Un poquito Y tengan sus propios hijos Van a decir Ay tenía razón Mi papá Tenía razón El viejo Porque crecen Como Como carne de cárcel Violentos Pelean con todo el mundo Le falta el respeto A todo el mundo Hasta que se encuentra Uno más valiente que ellos Y por eso están en la cárcel Algunos Y luego agrega Los papás Y mira Este es un versículo Hermoso Y te lo voy a leer En esta versión Nueva versión internacional Efesios capítulo 6 Versículo 4 Capítulo 6 Versículo 4 Y ustedes padres Escúcheme Papá y mamá Y ustedes padres No hagan enojar A sus hijos Si no críenlo Según la disciplina E instrucción Del Señor No hagan enojar A sus hijos Hay padres que No pasan dos minutos Sin que llamen la atención A sus hijos Por cualquier cosa Por lo que sea Por cualquier cosa Le están llamando la atención Se olvidan de que ellos Pasaron por ahí también Ahora queremos hijos Perfectos Y nosotros no fuimos perfectos Y los hijos Pasan enojados Yo les llamo Autistas emocionales Y autistas espirituales Se encierran en sus cuartos No quieren saber nada De los papás Pues no tienen No conversan nada No tienen Nada Ningún material Para conversar con ellos Para platicar Entonces los padres Se vuelven Dominantes Y controladores De los hijos Y en las iglesias también En las iglesias también Hay muchos papás Controladores de los hijos Que quieren hijos perfectos Y ellos fueron Lo peor de todo Entonces tus hijos Son individuos Individuos Eso quiere decir Personas Dios las está tratando Cada uno de ellos Entonces tu papel es Educarlos Formarlos De acuerdo a lo que La Biblia dice Pero déjalos con libertad Deja que ellos sean Lo que ellos son No Va a ser abogado Porque yo soy abogado O va a ser mecánico Porque yo soy mecánico ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú eres controlador No lleven a la ira A sus hijos No enojen a sus hijos Los hijos ya ni quieren Comer en la misma mesa Con los papás Y te lo digo Porque yo era así Sentaban a la mesa Y yo ni comía Para estarlos observando A ver que hacían Y los pobres Estaban nerviosos Y le caían De los nervios Le caían Vasos Le caía esto Tropezaba Y se caía el refresco En la mesa Pero los nervios Que yo los tenía ahí Yo sé que ustedes No hacen eso Soy yo el que hago Todas estas cosas Entonces Cuidemos Las relaciones De familia Las relaciones matrimoniales Porque Dios Quiere Que seamos ejemplo Para los que no tienen a Cristo Y también Necesitamos Ser ejemplo En nuestro tiempo De recreación Y descanso Mira Aquí son dos extremos O te dedicas A ser vago O te dedicas A trabajar Los dos extremos Hay que buscar un balance Porque el balance Está en la Biblia El balance Habla De que Dios Descansó ¿Cuándo descansó? En el séptimo día Descansó el Señor Si Dios Siendo Dios Descansó No es porque estaba cansado Como nosotros Conocemos eso Sino que nos habló Del reposo ¿Y cuántos de ustedes Tienen reposo? No Y ojalá Me den trabajo Los siete días Ojalá Y que me den Quince horas al día Pero ese es un mandamiento Es un mandamiento El descanso Está en la ley mosaica En la ley de Moisés En los diez mandamientos Está uno que dice Guardarás el día de reposo Esto le da duro En este país A todo mundo Porque aquí No existen Los diez mandamientos Y cuando te hablan De no matar No, yo no mato No robar Yo no robo Y todos los mandamientos No, yo no Pero cuando dice El día de reposo Bueno, es que Vivimos en Estados Unidos Entonces Yo creo que Dios Se hace el disimulado Con ese mandamiento Porque aquí necesitamos Trabajar mucho ¿Y sabes qué pasa? Que trabajas, trabajas, trabajas Y trabajas No se nota Porque Dios quiere Que tengas descanso Y ese descanso Te sirve para ti Y le sirve para tu familia ¿Están aquí? Planifiquen Planifiquen Si se puede Si se puede Hay que cumplirlo Proverbios 19, 21 Proverbios 19, 21 Quiero que Que leamos esto Mira Con las riquezas Aumentan los amigos No, no 19, 21 El corazón humano Genera muchos proyectos Pero al final Prevalecen los designios Del Señor Me pones en la otra versión También Muchos pensamientos Hay en el corazón Del hombre Más el consejo De Jehová Permanecerá En otras palabras Tú puedes planificar Todo lo que quieras Pero si Dios No está ahí No se va a realizar Entonces Como yo ya sé Que rápido Estaban pensando Cuando yo estaba hablando Del día de reposo Y que descansa Estaban pensando Seguramente no hace nada Seguro que tengo Un pensamiento De esos raros Pero es que Necesitas ponerlo En manos de Dios Para que sea Dios Quien te abra la puerta Del tiempo de descanso Pero tienes que hacerlo Porque si Ahora vas a decir tú Bueno Puede ser Porque yo estoy en pecado Es cierto Yo nunca reposo Yo no tengo día de descanso Yo no saco a mi familia Yo esto porque no tengo tiempo Entonces Planifícalo Pero si Dios No está en tu planificación Nunca vas a descansar Nunca vas a tener Un día de reposo Por eso muchos pensamientos Hay en el corazón del hombre Vuelve a la otra versión Por favor Nueva versión internacional El corazón humano Genera muchos proyectos Muchos planes Pero al final Prevalece lo que el Señor dice Están aquí mi hermano Entonces Escápate de ese pecado Porque es tan pecado Como los otros nueve En la ley mosaica Tan pecado Es este Como los otros nueve Entonces escápate de ahí Y dile a tu Dios Claro Puedes decir el domingo Porque el domingo Es mi día de descanso Bueno Si ese es tu día Pero puede ser miércoles O puede ser lunes O puede ser jueves Pero tú tienes que planificarlo Con Dios Están aquí amados Y tú vas a ver La felicidad que va a venir A tu casa Y tú vas a ver Cómo te vas a sentir de bien ¿Sabes por qué El pueblo judío Es el pueblo más Inteligente de esta tierra? Porque guardan El día de reposo Yo sé que Los judíos nos dan Como escalofrío ¿No? Pero sí Mira Es el pueblo Más inteligente Es el pueblo Que más premios Nobel Los mayores científicos Han sido judíos Pero tú vas a Israel Y el viernes A las seis de la tarde Todo está cerrado Los ascensores En los hoteles Van de piso en piso Y no hay nadie Que los maneje Porque están En su día de reposo El sábado A las seis Como que abren la puerta Del estadio Todo el mundo Sale corriendo Tuvieron su día Dedicado a Dios Y nosotros Que tenemos conocimiento No lo hacemos Nosotros que tenemos Entendimiento No lo hacemos Nosotros que tenemos La Biblia No lo hacemos Amado Sale el pecado Sale el pecado Busca agradar A tu Dios Amén Estoy terminando Tira a tu vecino Ya era hora Porque también Para ser creyentes Ejemplares Porque como cristianos Debemos ser modelos En todas estas áreas Que te estoy hablando Pero también El Señor quiere Que seamos modelos En nuestro carácter Que difícil el carácter Te lo voy a Te lo voy a describir Lo que es el carácter Carácter es lo que somos Cuando nadie nos ve Eso es el carácter Como eres tú O quien eres tú Cuando nadie te ve Cuando no hay nadie Conocido por ahí Como eres Ese es tu carácter Para que lo entendamos Entonces Dios quiere Que seamos modelos Ejemplos En nuestro carácter También El problema es que Hay muchos que tienen Carácter volátil Los mechas cortas Que yo veo Que explotan Por cualquier cosa Eso no es un buen modelo Esa vida secreta Que tienen algunos cristianos Hay cristianos Que tienen vidas secretas Como solo venimos Los domingos Pero hay vidas secretas Que no le agradan A nadie Y si te descubrieran Que desastre serían Y no es cierto Que cuando nos damos cuenta De alguien Que tenían su media vida Secreta por allá Y decimos Cristiano Cristiana Ay yo nunca hubiera Pensado eso Porque vive otra vida Porque no tiene carácter Nosotros tenemos Que dar un ejemplo Como carácter cristiano Tenemos que fortalecer Nuestro carácter ¿Cómo lo vas a fortalecer? Mira tus relaciones ¿Con quien te juntas? Mira tus relaciones Y tú vas a ver tu carácter Mi abuelita decía Dime con quien andas Se lo saben Todas las abuelitas Decían eso Es bíblico Es bíblico Entonces nosotros Tenemos que cuidar Nuestro carácter Con las relaciones Que tenemos Hay personas Que son tremendos Buenos cristianos Cristianas Hasta que se juntan Con esas otras personas Ahí se les acaba la fiesta Ahí se les terminó todo Si amamos a Dios Porque si amamos a Dios Pero como tenemos Tantas debilidades Y tenemos amistades Que no nos convienen Porque nuestras debilidades Crecen Entonces tenemos que apartarnos De eso Tenemos que buscar Que nuestro carácter Sea un modelo Tienes que fortalecer Tu carácter Tienes que Dejar Lo que te trae Tentación Apártate Yo no tengo que adivinar Para decir que ustedes Tienen tentaciones Los apunto Y me apunto Todos tenemos tentaciones Unos más grandes Otras más pequeñas Unos que a lo mejor A mi mi tentación Me daría Y a lo mejor Yo diría Como te puede dar Tentación eso Pero si yo te digo Que lo es mi tentación Y como le puede dar Tentación eso Porque así somos Cada uno tiene Sus debilidades Entonces tenemos Que cuidar Nuestras tentaciones No puedes ir a lugares Donde no debes ir Ya te lo dije hace un rato No puedes hacer cosas Que no debes hacer Y no tienes que estar Con personas Que tus debilidades Se van a hacer más grandes Así que huye Porque tú quieres Que tu carácter Sea ejemplo Tú quieres que la gente Te vea Y diga Es que yo no sé Que tiene esa persona Esa mujer Es que algo tiene Ese hombre Algo tiene Yo quiero ser Como esa persona Claro porque Tiene un carácter Cristocéntrico Tiene un carácter Que si tiene Las debilidades Si tiene las tentaciones Pero mira No las aguantas Sino que te apartas La Biblia dice En proverbios Que el avisado El inteligente Ve venir el peligro Y se aparta Tremendo cierto Dios lo escribe todo El avisado Ve venir el peligro Y se aparta Y el que no Se lo lleva El de 18 ruedas Es la verdad Y ahí estamos Enfrentando No podemos Carácter Que sea carácter Cristiano Pero también Necesitamos Una vida de oración Una vida de adoración Esto ni lo debería decir Pero como estamos hablando De ser modelos Y ejemplos Necesitamos Una buena vida De oración Y una buena vida De adoración Hay una película Reciente Que creo que ahora Está ya en los En los videos El War Room El cuarto de guerra ¿Alguien lo ha visto? ¿Nadie lo ha visto? Lo vamos a traer un viernes Es tremendo Te despierta La necesidad De orar Porque ves el poder De la oración ¿Saben que Muchos cristianos Ya se les olvidó El poder de la oración? Ya se les olvidó Y están siendo Tan atacados Y tan atacados Porque hay un diablo Un diablo que existe Y tiene demonios Y quieren destruirte Matarte Y robarte Y se nos olvidó eso Entonces ¿Qué hacemos Cuando viene un ataque A la familia Un ataque personal? Bueno Depende de que ataque sea Buscamos la respuesta Por nosotros mismos En lugar de pedirle a Dios Que vayan contra eso En lugar de pedirle Ángeles A Dios Ángeles guerreros Ángeles administradores Que vayan en contra de eso Ya no reprendemos No es cierto Que si el niño Se enferma Teléfono Para preguntar ¿Qué medicina Le puedo dar? Escúchame bien Por favor Voy a cerrar esta puerta No quiere decir Que no le puedas Dar medicina Pero por qué No oras primero Por qué no ves Al Dios de los milagros Que sigue obrando milagros Por qué si tienes Un problema económico Por qué No le pides a Dios A tu Dios proveedor Que te abra la puerta Para que te venga la finanza Para que puedas salir de eso En lugar de meterte En problemas De préstamos O empeñar cosas Por qué no le creemos a Dios Perdimos la perspectiva Del poder de la oración Por qué no busca las rodillas Si te duele mucho Pues siéntate Pero busca de Dios Dios está dispuesto A escucharte No sé si lo dije aquí El domingo pasado Pero mira Es como las mamás Si ahorita un niño Llorara ahí atrás Y la mamá está aquí Seguro que esa mamá Se va a levantar Las otras no Porque le reconoce Su llanto Así es el Padre En los cielos Tú dices Padre nuestro Que estás en los cielos Y en todo lugar Dios que dice Ah mi hijito Mi hijita En medio de toda la voz En todos los millones Que están orando En este momento Tu voz Entra claramente al cielo Entonces Por qué no volvemos A la guerra espiritual Por qué no reprendemos A Satanás Por qué no reprendemos A los demonios Y estamos con todo ese montón De situaciones difíciles En nuestra vida Porque dejamos Que él avance Y nosotros retrocedemos En lugar de hacer caso A la Biblia Que dice que el demonio Satanás Debe huir de nosotros No nosotros Pero se nos olvidó El poder de la oración Ya casi no se ora La iglesia casi no se ora Dos minutos para orar Y te chequeo Dos minutos Qué triste No te estoy diciendo Que estés tres horas orando Ojalá que sí Una hora orando Ojalá que sí Ora todos los días Haz una cita con Dios Y no te la pierdas Porque Dios va a estar ahí La hora que sea Antes de acostarte Va a ser tu cita Antes de acostarte Bueno A las nueve de la noche Te acuestas Diez de la noche Te acuestas A esa hora Dile Dios Yo quiero una cita contigo Yo te aseguro Que Dios va a estar ahí Y te va a escuchar Y lo vas a oír Y si te duermes Te va a hablar en sueños Pero necesitamos volver A los tiempos de oración Necesitamos hacer Hábitos devocionales Necesitamos Aprender a pelear Volver a pelear A reprender Todo aquello que está destruyendo A confesar A tener declaraciones El próximo domingo Vamos a tener la declaración El rema que le llamamos La declaración del 2016 Yo he estado orando El Señor lo pone en mi corazón Porque necesitamos saber Lo que queremos y esperamos Del próximo año Porque Dios te va a hablar individualmente Le va a hablar como matrimonio Como hijos Como padres De lo que Dios quiere Con ustedes el próximo año Pero como te lo va a decir Dios Si no tienes tiempo Para hablar con Él Vuelve a los tiempos Dile a Cristo Vuelveme Al primer amor contigo Cuando yo no hacía nada Sin preguntarte ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? No ha pasado de moda No importa cuantos años tengas De ser cristiano No ha pasado de moda Que le preguntes a Dios todo Es tu padre Es tu padre Pregúntale Pregúntale todo lo que tú quieras hacer Pregúntale Él te va a dar la respuesta ¿Amén mis amados? Y por último Necesitamos un modelo Ser creyentes Cristianos Ejemplos en fidelidad Cuando te hablo de fidelidad Mi amado Es en varias áreas Fieles a Dios Fieles a tu familia En ese orden Fieles a tu iglesia Fieles al pastor Y fieles al ministerio O al servicio que Dios te ha dado Entonces la fidelidad Se está yendo por las puertas de atrás En las iglesias No solo aquí En todas partes Yo viajo a muchos países Y todas las quejas de los pastores Esa Es que no tenemos gente fiel Ya cuando tú hablas Los creyentes ya no son fieles Como antes El creyente que llegaba Y echaba sus raíces Y ahí se moría Yo sé Porque yo lo enseño también Hay éxodos de Dios Hay éxodos de Dios Dios puede sacar una familia Una persona De una iglesia Porque quiere Quiere que los dones Las habilidades Y todas las experiencias De esas personas Sirvan en esta nueva iglesia Para eso lo saca No cuando se lo llevan Con anzuelos Eso es diferente Entonces nosotros necesitamos La fidelidad Aquí en Estados Unidos Es parte de la cultura religiosa La gente se va de las iglesias Por cualquier cosa Es más Si se va mi amigo Me voy con mi amigo Es más Si a mi esposa No le gusta Pues me voy detrás de mi esposa Eso dicen los esposos Y se les olvida que son cabezas Que son los sacerdotes De la casa O se van detrás de los hijos Porque los hijos están más contentos Allá donde brincan Y se van detrás de los hijos Ustedes no saben Cuántas personas No regresan Porque les da pena A su iglesia De donde salieron Les da pena Entonces aquí No estamos exentos de eso También se va gente A los pastores Nos duele A todos los pastores Nos duele que la gente se vaya Es más Hay ovejas que son fieles Que les duele que se vayan las ovejas Pero nosotros tenemos que ser fieles también A nuestra iglesia Mira Ay no sé si decir esto Si lo digo Si lo digo Si lo digo Cuando un barco se está hundiendo Lo primero que saltan Son las ratas y las cucarachas Cuando hay crisis en una iglesia Lo primero que se van Son los infieles Porque no quieren pelear No quieren luchar No quieren levantar su congregación No quieren levantar su iglesia No le quieren creer a Dios No quieren seguir visión Entonces lo más fácil Me voy a otro lado Donde nadie me conoce Entonces ustedes tienen que ser fieles Donde Dios los ha sembrado Ustedes son parte de esta iglesia Son parte de esta congregación Se vaya a quien se vaya Se vaya a quien se vaya ¿Están aquí? Por eso oramos por este ministerio Porque hay gente que está maldiciendo Este ministerio Lo está maldiciendo Está maldiciendo el ministerio de alabanza De esta iglesia Ya lo sabemos nosotros Y piensan que van a prevalecer Pero nosotros sabemos que Es más poderoso el que está en nosotros Que el que está en el mundo Y no hay ninguna maldición Que pueda llegar Porque no tiene causa Así que Jesucristo Lleva nuestras maldiciones Y se lleva todas esas maldiciones también Pero protegemos este ministerio Mira Yo estaba ahí Y se me aguaron los ojos De ver a esta gente Que no hay nada Que los quite de su ministerio Los fieles No digo los fieles Aquellos que te dicen Nunca me voy a ir de aquí pastor Nunca Yo lo amo pastor Yo amo esta iglesia Mentira Puedo hacer una lista De 40 páginas De los que han dicho Eso ya no están No Aquí Enséñalo Demuéstralo Y si eres fiel Esta es tu iglesia Es tu iglesia Y Dios te trajo aquí Y vamos a hacer Lo que Dios quiere que hagamos Amén amados Vamos a hacer Lo que Dios quiere que hagamos Así que Sean amigos De quien quieran Sean amigos De quien quieran Si se fueron Sean amigos de ellos Pero no se dejen arrastrar Esta es su iglesia Sin nombres En otro tiempo Ya decía un montón de nombres ¿Verdad? Mira que pulano Y lo otro No pero Usted Fue uno que quiere ir Muy bien Fidelidad a Dios Fidelidad a la familia Y es cierto que si ustedes Se pelean con alguien En la familia Se cambian de familia ¿No? Ah bueno Fidelidad a la iglesia Eso significa asistir Servir Diezmar Ofrendar Fidelidad al pastor Y fidelidad al ministerio Amén Cuando nosotros Hablamos Padre nuestro Que estás en los cielos Y decimos Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo En el cielo No hay ninguna duda Que se hace la voluntad de Dios Pero se hace la voluntad de Dios En tu vida Porque si la voluntad de Dios Se está haciendo en tu vida Tú eres un buen ejemplo Tú eres un buen modelo Para aquellos que todavía No tienen a Cristo Amén amados Póngase de pie por favor Amén amados Póngase de pie por favor Amén amados Amén amados Amén amados Amén amados